Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Edge Y estamos en el mapito de Charlotte para variar Que tal mi gente, como estáis hoy en el día de hoy, hoy, hoy En fin, vamos a ver que tal, estamos en este caso con un Zermade Porque he visto que nadie se lo iba a coger Y tenía pinta de que iban a estar aquí abajo, sinceramente Deja el mute No, espérate, me matará Madre, eso es para tirar la granada, amigo Me van a hacer el impact trick Bueno, tiene Arunni, espérate Ok, amigo, buena, buena, buena Era más fácil abrir el trabajo, yo creo, ¿no? Para romper directamente con un eso Ok, 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 ok Vale, pues mucho ojito con esto Amigo, me va a pegar, cuidado, Maric Vale, casi le quito aquí Qué buena, tú A pegarle ese Tiene que salvar aquí en principio, ¿vale? Good job Let's go Esto me ha quedado rápido, gente Ha quedado rapidito Que bueno, hoy he empezado a jugar mucho más tarde Bueno, no he empezado a jugar mucho más tarde Sino que es una partida Bueno, no sé si la tendréis en el canal La verdad Pero bueno, se ha hecho bastante tardesito Y de aquí a directamente 10 minutos Me toca ir a comer Así que Desfilandos, desfilandos Por cierto Bueno, no sé cuándo diré No sé cuándo publicaré este vídeo Así que bueno Tendréis en el canal secundario, ¿vale? En el caramelo oscuro, ¿vale? Mi canal ahí en plan Mi ojito derecho La serie de Resident Evil Village ¿Vale? Aún así En este caso Como es Resident Evil 8 ¿Vale? Como es Resident Evil 8 Qué raro suena decir Evil, ¿verdad, gente? Ah No, no pasa nada No pasa nada De caramelo Lo siento por si juego mal Pero estoy en modo fanboy Eso porque ¿Han dicho algo antes? No me he dado cuenta, ¿verdad? Es que estaba editando mientras Porque bueno Entre tiempo de Buscar a partir de tal Pues me pongo a editar, ¿sabes? Porque hay veces que tarda bastante Sinceramente Y entre eso Entre el tema del tiempo Que tarda en buscar El baneo del mapa El baneo de personajes Y lección de personajes Literalmente se daban 3, 4, 5 minutos Ahí buscando perfectamente Y en 5 minutos Se puede editar bastante, amigos ¿Vale? ¿Están arriba? ¿O han marcado? ¿Por qué sí? Vale, están abajo ¿Están en posición? Están abajo Ok, tienen un maestro Un rook Jager Bandit Vale, hemos cogido Vale, tenemos bastante buena Un equipo bastante agresivo Tenemos a Sofía A Sledge Y Maverick Maverick va a hacer bastante bien La función de antes ¿Vale? Creo que era el también de antes Si es así, bastante guay Porque le ha hecho bien el tío Te digo, hubiera sido igual Mejor por aquí abajo ¿Vale? Porque, os explico ¿Vale? Rompes aquí abajo Quitas el mute Y ya Sin embargo, lo que ha hecho El rompes aquí Tiras una granada Le pega a la Aruni Le tiras otra Si tú tienes una de ese Te come las dos granadas Y no podemos entrar ¿Sabes? Sin embargo, si tú lo rompes abajo Y le quitas el mute Con un tiro Pues ya está hecho ¿Vale? Pero todo, se me ha ido bastante la mira Pero bueno He entrado bastante agresivito Y tiene que picar a uno u otro Vale, yo quiero entrar por aquí Yo salí bastante mal Pero bueno Cuidado con esa mierdita Aquí tenemos que subir Para aquello Vale, va a ser que nos haga el punk Bueno, eso tiene pinta De que ha sido roto Desde dentro Con nosotros Vale, vamos a ir directamente Para allá ¿Vale, gente? Que nos hemos confundido A el hoop Otra vez va a hacer lo mismo Es que aquí ya no va a ser posible, tío No va a ser posible Va, que va No, que va, ¿no? ¿Vanillo? No, te pones atrás, tú Digo, la que le he fallado a la ELA Que te cagas, ¿eh? ¡Ah, hemos ganado! Ah, bueno, es verdad Que había dado un herido ¡Qué buena! ¡Pues GG! ¡No, de carabelo! ¿Cómo coño hemos ganado? O sea, entonces Ah, me entiendo ¿Estábamos? ¿Quién coño estábamos ahí? A ver No sé si este había muerto antes La verdad A ver, yo creo que van a cambiar ya de posición ¿Vale? Sería lo más seguro Igualmente iba a ir con un Thermite Te lo digo Tenían ADS los otros Porque no han puesto el ADS En la... En el... En el garaje ¿Sabéis? Por eso, gente Quiero empezar ya A jugar más de seguido a R6 A, digamos A posicionarme mejor En el tema matchmaking Porque esto igual es Matchmaking de oro platino ¿Sabes? Aquí, literalmente Con Zacher vetado Como estáis viendo Un case vetado O sea, con Zacher vetado En defensa Actualmente pones Dos ADS en el muro Y ahí no entran el dato O sea, pones dos ADS Encima de la dronera Y ahí no entramos ni de coña O sea, de hecho Me ha sorprendido tantísimo Que cuando el Maverick Que tiene la granada No hubiera... O sea, no solo parase el ADS En plan, digo ¿Qué cojones? No sé Por eso creo que se tiene bien En mi matchmaking Y eso va a ser posible Solo cuando... Eh... Un segundillo Ah, sigue estando aquí Pues no Pues... Pues mira más que no me he quitado Zeramite, eh Vaya tela Son masoquillas, tú Sí, sí, están aquí abajo todavía Voy a meter yo el dron Ahí está Para que estamos en el tema De la bombita No lo he dicho Que por eso creo que se posicione Bien el matchmaking, ¿vale? Para jugar, coño Contra gente buena Gente, coño Eh... ¿Sabes? Que haga bien las cosas, vaya Decir, no, tío No abras aquí arriba Abras aquí abajo Le pegas un tiro al mute O al bandit O lo que sea En este caso era al mute O sea, al bandit Lo pones por aquí O lo pones en el medio Y te vas holdeando de una para otra A ver si está Lo rompes Te quedas aquí campeando Para que el bandit No haga nada No haga bandit trick Y ya está No, que aquí no lo hemos jugado Que te cagas, tú Aquí no hay una puerta, ¿no? No, no Estoy tocado, ya Estoy tocado, ¿eh? Echazo aquí Directo aquí arriba Vale Se nota que llevo tiempos igual Porque no sé ni dónde piquea, tú Vale, no debería haber nada No hay nada No hay nada Ah, vale, vale Pensé que había un bandit, tú Haciendo un bandit trick O lo que sea Vale, tenemos esa meluche aquí La cual no he marcado Este no han reforzado ni esto Pero qué cojones ¿Qué es este equipo, tío? ¿Qué cojones? What the fuck El Tachanka Pues no sé Este partido se va a ser de la cuestión Bueno, he querido quedar el Seda fuera El Diffuse No sé si lo he llegado a quedar al final O si me lo he metido dentro Ah, no era Tachanka Hostia, pues he visto la cabeza del Tachanka Pero no era Tachanka O si era Y ese era otro No, no, no He confundido a Tachanka con Con el Smoke Por la carita esta del Rainbow Six Magic Vale, pues cuarta ronda En fin, la verdad No refuerzan ni las posiciones típicas No ponen los ADS bien Joder Te digo, estás jugando Como he dicho Esta es la Joder, coño ¿Cuánto dura la partida? 7 minutos vamos ya Madre mía Pero esto A ver, quería una partida rápida Pero no tanto, ¿sabes? Que he estado jugando hoy Un par de partidas anteriormente Y las dos veces que he estado Yo, digamos En el equipo Vale, bueno Obviamente es donde voy a estar Si no, ¿sabes? Literalmente he tenido compañeros Que no reforzaban ni uno O sea, o si reforzaban Reforzaban a partir de la segunda O tercera ronda ¿Sabes? Un poco XD La verdad Menos, bueno Menos cuando he estado con Rulius Que Rulius es español Que ha estado conmigo En la anterior partida Él sí que reforzaba Pero la anterior partida Que he estado yo solo De españoles en equipo Ni uno O sea, he reforzado la primera La segunda he dicho Tío No voy a reforzar más La verdad Estoy teniendo yo Obviamente 10 refuerzos No puedo poner Ni mis habilidades Por hacer esto, ¿sabes? Pero bueno Aquí la verdad Es que tampoco Están cundiendo mucho Y eso es por el tema Del matchmaking Sinceramente Vale, ventana rota Para escuchar el sonido Cada vez que rompo una ventana Me lo preguntáis Y cada vez que rompo ventana Os digo qué significa Y no me ha tenido caso ¡Ah! Ese sería Rulius en tuyo, ¿no? Al español Vale, vamos a poner por aquí Las vainas estas Para que no puedan dar Tan frescamente A ver, aquí lo pueden Dale, aquí ya no No me vas a pegar a la pared Para que no puedan darle tan Lo queréis haber puesto más pegado Vale, van a abrir toda la ventana de aquí Aquí podríamos abrir Aquí vamos a hacer una cosita Ahí está Sonido envolvente Y el último Si te digo de verdad Vamos a poner aquí en piano Voy a ponerlo en jacuzzi O aquí Y en jacuzzi no estoy viendo Que ahí se ponga nadie ¿Verdad? Ah, pues sí Tenemos aquí a Victorino Tiene una Cali Y viene por Se la ha jugado tú Buenas, love my place Vamos a hacer una cosita entonces Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a tener que vender esta posición Lo metemos dentro Sí, vamos a poner aquí Van a intentar abrir por aquí fuera Al principio el compi Ah, no Dime decir que el compi cubría jacuzzi Pero no tiene pinta Puede estar aquí porque Si van a entrar por aquí Porque he escuchado a la Cali poniendo esa vaina Vale ¿Para qué habrá ahí uno? Eso es síntoma de que no sabe el mapa ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Quedará dos horas esperando el tío Aquí abajo Holdeando Hay que irse de aquí Me tengo que meter allí Uy, va Qué hostia me ha pegado, tú Y lo peor que se me ha pedido El primer tiro al Altura buena Y el segundo se ha dado Por culo perreco del tú No creo que lo haya pegado yo, ¿no? La verdad, creo que no Es un buen tiro igualmente Coñazo Menos mal Ha faltado rotaciones Pero bueno NT ¿Tenía uno detrás suya O era un muerto? No, no Era un muerto, creo, ¿no? Vale, igualmente buena, ¿eh, gente? Eso ha sido buena Ah, no Mira, fíjate Era ese, tú What the fuck Tiene que haber jugado más Más agresivo por todo el mapa De hecho, vamos a hacerlo Vamos a ir por el mismo sitio Vamos a ir a defender el mismo sitio Y jugamos más agresivo, ¿vale? Lo que sí Necesitaría Bueno, rotaciones En principio Espero que las abran ellos, ¿no? Tenemos dos españoles Que eran Victorino Y Love Me Please Let's go ¿Quiere acabar yo gente Con el limpio? 4-0 Pero no se puede No se puede que va En 4-0 Entonces digo Si me ha ido el recoil Del Jager Que te cagas, ¿eh? Era la primera vez Que disparaba por Sicilio En esta ronda Se ha tomado por el culo He disparado un tiro El segundo ha hecho ¡Pum! Un metro más arriba de su cabeza Pero me lo ha hecho bien Me ha pegado un buen tricot Aquí el amigo es Rulius Rulius más Klein Vale, mismo sitio Reforzamos Reforzamos Ponemos alambres Y nos tiramos, ¿vale? De hecho, vamos a quedarnos ¿Por dónde han entrado realmente? Nada, lo he hecho Más que no jugando agresivo Voy a irme fuera del punto Ya defenderán ellos Tranquilamente aquí ¿Me rompe ahora mucho antes o qué? Vale, ese es al menos También puesto Porque ellos te lo pueden romper Desde aquí, ¿vale? En plan, ellos te lo rompen Desde aquí estando seguro ¿Sabes? Aquí tienen que ponerse Pero bueno Vale, he puesto uno Aquí vamos a ponerle uno Aquí al amigo Al que esté por aquí Y el otro Vamos a ponérselo Aquí seguramente Igual que antes Ahí está Que si tira algo Que lo pille Vale, mono fuera, ¿vale? Están todos fuera Sí Vale, rota la mierda esa ¿Escucho algo por aquí? Ah, no era él Por ese wallbang Que me no peguen Desde aquí atrás Victorino Cazadito Me gustaría disparar Para saber el récord que tiene La verdad Para acostumbrarme Cuento, el tema del punto Se me puso hace unos días Y no lo he quitado La verdad Me encantaría tirarme, ¿eh, gente? Buena puntería Es un placer, ¿vale? Vamos, se va la primera Ya hemos muerto todos Tenemos gente para aquí No sé exactamente dónde Me van a suponer Me van a suponer que arriba No tengo a nadie Sí, me van a ir Y está aquí ¿Qué hace este tío? Aquí sin hacer ruido, tío Ay, ¿desde cuándo estaría aquí La Sofía esta plantada, tío? No me ha dado la info Que es lo peor La madre que te parió Ay, pero esa Sofía Esa Sofía Ha llegado desde principal, ¿eh? Porque las ventanas Estaban perfectas, tú ¿What? Se ha metido desde principal A subir las escaleras arriba Despacito Venga, vamos a ir abajo si quieres Va, vamos a poner un Jaeger Vamos a ver cómo hacemos Vamos a ver cómo hacemos esto Voy a decir por aquí un Bandit Nah, que sería lo que te da la gana Ahí está Vale Joder, macho Parece que me están escuchando Hmm Sé que había alguien arriba O abajo Porque ya sabéis que el sonido En fin, ¿sabes? No Si tienes, digamos Puntos abiertos No Mejor Bandit si quieres, ¿eh? Ahí está, gracias Claro, o sea Habiendo ya un Jaeger ¿Para qué, sabes? Hostia, love my please No me decepciones Y pongas Las miras mal, por favor No te voy a decir De dónde ponerlas Por favor No las pongas mal Por fin Ah, pero ha hecho bien la Sofía, ¿eh? Se ha ido desde principal Bastante snicky-picky Se ha metido en La zona de De lectura Y biblioteca de TC La ha hecho el tío de puta madre La verdad Vamos a reforzar aquí Y sería lo suyo Que hiciera Bandit ¿Vale? Porque de aquí no lo pueden tirar No tiene bien Se va a decir O sí Lo voy a poner aquí Verdad Vale, lo han puesto dos Para que no se metan los drones Vale Pues... Ok, lo que vamos a poner nosotros Este aquí Te digo ¿Eso como lo tenemos actualmente? Pues No entran aquí ni queriendo Bueno, a ver Con el Maverick, ¿sabes? Bueno, el Maverick rompiendo Lejita Habría que ir a reforzar arriba Vale Bandit se va a quedar haciendo Banditrick, ok Me voy a quedar seguramente en azules, ¿eh? Y si me quedo en azules Caramelo ¿Por qué lo pones aquí Si desde aquí lo rompen fácil? Pues porque así me entero Si vienen, ¿vale? Ya que como no tengo escudo No sé si vienen, la verdad Vale Tienen esto perfecta Para Vale, no va a hacer Banditrick Lo he dicho Casi me entero si bajan, ¿vale? Si lo pongo aquí En el momento que hayan tocado esto Pues significa que ya estoy muerto No hace Banditrick A ver, realmente no hace faltas ¿Qué pasa? Que entonces obligas a los enemigos A ir por otro lado Dándole la posibilidad De que habrá otro lado Cuando están menos defendidos O sea, pero bueno Ahora mismo El punto más fuerte diré Que es este, ¿sabes? Con esa mira aquí puesta Etc Me he metido la trampilla Hay gente, ¿vale? Hemos visto el láser No era nuestro, ¿verdad? No era nuestro Se ha tirado uno Ahí, ahí El pego tengo aquí uno Cortamos, ¿eh? Los atacantes colocan un jet-act Estátalos, amigo No es nuestro No es nuestro Oh, qué pena, tío ¿Cómo coño han atacado así, tío? Que han entrado, se han comido a todo el mundo Ay, qué mal, qué mal, qué mal Pues nada, una partida que en principio O a priori se veía bastante facilita Se ha convertido en una partida bastante castaños Te digo, pensaba que iba a estar la Sofía afuera, tú Pero no NT Pues vamos a ir conozcerme igualmente No pasa nada Yo te he puesto un poquito mal, solo un poquito, no pasa nada No pasa nada Así que esto que te digo, ahí era para haber hecho el banditrick Vale, porque como he dicho, si tú le das la opción a ellos A decir, hostia, vale, por aquí no vamos a entrar Van a ir a otro lado ¿Por qué? Como han hecho en este caso, han abierto por atrás entero ¿Y qué pasa? Que atrás no estaban nada defendidos No había ni bandit No había... No había nada O sea, estaba toda defensa orientada para entrar desde el garaje Si tú pones literalmente eso ¿De qué vale? ¿Sabes? Que entonces yo no pongo ahí tres ADS Pongo literalmente un ADS Y ya está ¿Sabes? Y que habrán si quieren por ahí Pero bueno NT Hay que pensar en las defensas Perdón, y habéis visto que había un láser aquí, ¿verdad? Bueno, no sé si lo habréis visto En el momento que estaba yo aquí defendiendo He dicho, hostia Digo, ¿he visto un láser? Digo, ¿no es nuestro? No, no es nuestro porque no había nadie en los míos Si he visto un láser aquí ¿Qué pasa? Que había alguien por aquí cortándome Pero ha decidido irse ¿Por qué? No lo sé Sinceramente Y por eso he querido ir por arriba ¿Qué lo he dicho? No Digo, ¿sabes dónde está ese tío? Lo primero que he pensado es Vale, va a haber un tío aquí cortándome Vale Aquí Pero no, no había nadie Estaban los dos aquí O sea, hay otro tío fuera Por eso he hecho el baiteo para afuera Pero no había nadie, tío Y nada Luego cuando me ha puesto la social La ha hecho bastante bien, ¿eh? O sea, la ha hecho bastante bien Era o por aquí o por aquí He hecho 50-50 He ido primero para allá No había nadie Y luego ya el actor-reflex Ha sido hacia atrás Y no le he dado Igualmente no sé si me hubiera dado tiempo Están arriba Intentaré abrir arriba Aunque complicado, ¿vale? Porque si tienen bandit Pues está más que complicado, la verdad Eso creo que va a estar arriba Vamos a... Perdón Vamos a tomar aquí, ahora menos Vamos a tomar por saco Vale, tiene pinta Sí, están aquí arriba, vale Limpio Vamos a ir pasando Habría que tomar el principal, ¿eh? Está listificado, vale No se puede hacer nada A no ser que se vea el tío desde abajo Cosa que duro Tienes un tío más arriba, ¿vale? Coño Lo me ha puesto... No, ¿cómo se quita esto, tío? No lo veis, gente Pero se me ha puesto el NVIDIA Allí por este huevo ¿No? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? Joder, no está... A ver, coño Joder, macho, puta madre ¿Otra vez estamos dos ya otra vez? Ah, porque protéjela aquí Y voy a intentar yo cubrir No, me lo ha pegado Está complicado Buena Me revive ya Estamos muertos Estamos verilos Vitorino, me revive ya Estamos muertos ¿Qué pasa de aquí, amigo? Vámonos Ey, me pega en el aire, tío Es que es la suerte Y el timing de mi vida, tío Vamos, Vitorino Que es tuya, chaval A tope de power Hemos muerto todos Y faltaban Minuto y medio Minuto 40 ¿Dónde ha muerto la Twitch? Bueno, guamí sí que le pegué Sí, no uso la semeja de esta cual Tienes muy buena arma principal Como para solo la semeja de esta distancia Que son pasillos muy largos ¿Sabes? Muy buena Se lo puede hacer, ¿eh? Vale, ya sabe la info Dónde está el último Izquierda, izquierda Lo tienes aquí Ay No está ahí Lo tenía hecho prácticamente A ver, en este momento Lo bueno es O lo interesante O lo Sí, lo aconsejable Es no decir nada, ¿vale? Es decir, dónde está No darle info Porque se puede despistar, ¿vale? Porque era muy claro Dónde estaba ¿Vale? O sea, más o menos sabe Que cuando ha matado al Lesion Estaba por Al fondo derecha ¿Vale? Solo con eso el tío Lo tiene que saber Y ahora, después de haber hecho Este piqueo hacia la primera bomba Haber escuchado hacia la izquierda Se da cuenta En vez de coger y piquearla Digamos, ese pequeño pasillito Esa rotación ¿Vale? Ese nexo Se ha puesto a correr O ir hacia allí sin apuntar Ese es el fallo, tío Además tenía Bueno, no sé qué vida tenía También te digo Vale, hemos ido arriba Eh... Podríamos ir a... Es que no sabemos defender, tío Turutututu Pues vamos a hacer una cosa Vamos a irnos arriba Vamos a cogernos un... Vale Iba a coger un Vigil Pues no Un Lesion Va, me ha pillado un Lesion De que recoil the Jager No sé cómo te había acostumbrado A darle con él, la verdad Aunque mola, ¿eh? Y tal Pero no se puede No se puede de momento ¿Se ha hecho cuatro bajas ahora? Creo que sí, ¿no? Sí, se ha hecho un 4K Mira que sí Vale, vale Abre, perfecto Reforzamos y nos vamos, ¿vale? De hecho, me vas a reforzar Creo que unos... Cuatro Y nos vamos Y si no, no me da tiempo Let's go, let's go Lo he dicho Una partida que era de 4-0 Va a ser a 3-5 Porque esta en principio está perdida, gente Tal cual, ¿eh? Y no... No miento, vaya Aquí era o rotación O... Tal No... Me fío de las rotaciones Así que... Nos vamos de aquí Uy, ahora se rompen mucho Ante la... ¿Los cristales? No lo sé, ¿eh? Bueno, antes se me ha abierto El GeForce Experience Este de los huevos, tío Que doy ahí un comando de teclas Y se activa La madre que lo parió Vale, vámonos para arriba probablemente Vamos a abierto arriba, ¿vale? Siempre es bueno Quedar aquella puerta Un poquito abierta Me pica las manos, hostias No tenemos láser, ¿vale? Se me ha hecho escuchar algo Ahí viene ya el... ¡El corujo! Ay, mi padre Claro, he dicho que tenía prisa Para ir a comer No me voy a moverme Para que no me escuche ese drone Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Me ha jugado bastante agresivo Oh, le he pegado Diría que sí, ¿eh? Sí le he pegado, tío Hacia altura de cabeza Le habré pegado seguramente en el cuello Gente, qué pena Mita de vida, un tiro, ¿eh? Un tirito Así lo pego Qué pena, tío Estaba tocado de antes o algo, gente Porque me ha matado su arma primero Si tiene mucha menos cadencia que la mía Estaba tocado yo, ¿no? Si no, no me lo explico Que hubiera muerto yo ahí Más que nada porque a cabeza Hemos visto que no Porque ha pegado ahí un spray topo ruo Topo chuo ¿Qué piensas? Pues sí, está talos, gente Está talos, se lo he dicho Hasta que no pongamos bien el matchmaking Tiene que hacer este tío Se tiene que comer al de fuera Rotar por principal por la ventana doble Pero no Se va a retroceder La va a liar No Hacer esto literalmente es cagarla El tío lo que tiene que hacer es Se carga Melusi Ese Smough no puede morir Oye, está muerto Ya no puede hacer nada NT Y el play Nada, gente Eh, en fin No, no hay mucho que decir, la verdad Un placer No pasa nada, hombre Son partiditas Un placer Un buen like Obviamente se agrece Y nos vemos en el siguiente Videito Dice Tres hardening y ranking No han tres hardeado, la verdad Adiós Un placer Un placer ¡Gracias!